¡Ey! Buenas. Bueno, vamos a recuperar el tema. Hace unos días expliqué la respuesta de Rubius a sus acusaciones de que se iba a Andorra. Y todo se resume en 1. Quiere privacidad. 2. La gestión está mal. 3. Le miran como un delincuente. Vamos a recordar lo primero. Ya en la primera parte le ofrecí a Rubius, ya nunca había olvidado seguramente, una serie de organizaciones con varias capas de seguridad que te dan privacidad. En esa organización a la que vente, vivían famosos de la talla de María Teresa Campos y era totalmente tranquilo porque ahí la gente se acostumbraba a que eras alguien rico y pasaba de tu culo. Tienes seguridad privada y luego tienes dentro otra seguridad aún mayor. ¿Quieres una casa así? Ahí la tienes. Y no te tienes que ir a Doros en Barcelona. Ya tú en coche estás en una hora en Madrid. Y en media hora en un aparcamiento disfasorio. En media hora estás perfectamente en Madrid en transporte público. Perfectamente. Y puedes ir a los eventos. Segundo. O dices que España está mal gestionada. No te puedes ir... No digo que sea perfecto. Ni de lejos lo es. Yo tengo unas ideas de cómo sería perfecto. Y no coinciden con la tuya. Pero que un país no lo haga perfecto, pues no significa que no se intente hacer las cosas mejor desde España. Ya sea votando o exigiendo responsabilidades a los políticos. Que es lo que hay que hacer. Eso no significa que sea perfecto irte a Andorra solamente para pagar menos. Eso es no confundir el contrato social. Tercero. Y lo más importante. Dices que se te mira como un criminal. Que están constantemente por sanciones de la empresa que no sé qué. Vale. Vamos a ver la poca investigación que hay. Y sobre todo la persecución que dices que se tiene. Primero. Esto es... Es un registro de empresas. Hay muchos registros que debido a que no hay un sacrificismo total de empresas privadas. No te vas... Tienes que presentar las cuentas a Hacienda. Y estas son relativamente públicas. Si nos vamos a Snowfork. La empresa en la que eres el propietario único. Según lo que se puede mirar. Que desde... El día 20 de abril de 2015. Eres administrador único. Y tal. Luis Héctor Turiel Valdés. Que no voy a buscar. Que podría buscar en LinkedIn. Pero... Luego, luego. Pues tú estás como administrador único. Y Turiel Valdés está como apoderado. Imagino que esta es la persona que te sugirió hacer tu empresa. Y tal. Pero es que además. En la empresa en la que estás. No tienes empleados. Es decir. Estás solamente tú. Y sin embargo. La mitad del dinero que se ingresa. Va a sueldos. A sueldos. Posiblemente. Te tengas algún tipo de... Posiblemente. Autónomo societario. Puede ser. Pero que una empresa... Esa. La mitad se vaya a sueldos. Y no tenga ningún registrado. Ningún empleado. Pues quieras que no. Eso. Hay que investigarlo Hacienda. Y tendrás que ver lo que dice. Porque es posible que hayas... Tener sugerido. Formas de evasión fiscal. Al de forma... Trudulenta. Para que luego te digas. Pues me voy a Andorra. Vale. Siguiente página. Básicamente. Es esta. Aquí se habla de... Que Hacienda va a poner el punto de mira a los youtubers. Ha salido... O podemos... Diciendo que se va a mirar cómo hacer que se siga tributando en España. Pero realmente. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay leyes que si tú te vas a un paraíso fiscal. Pues tengas que seguir pagando durante cinco años el IRPC. Para que evidentemente nadie se fuge llevadas fiscalmente. ¿Qué ocurre? Andorra hace poco. Hasta hace relativamente poco. Tenía una fiscalidad muchísimo más laxa. Pero muchísimo más laxa. Y no fue hasta que subieron el IRPC a 10%. Para todos. Es decir. Para los que cobran cero. Como para los que cobran cuatro millones. Que les dejaron de clasificar como automáticamente un paraíso fiscal. Aunque en el 99% de los casos es. Es decir. Lo que han propuesto. Es volver a calificar a Andorra. Como paraíso fiscal. Porque hace años. Que tenemos. Todo tipo de deportistas. Cantantes. Y demás. Que se dicen vivir en Andorra por temas fiscales. Y resulta que no. O que se han pasado días en España sin cumplir los 184 días. Creo que son. Que tienes que pasar al menos en Andorra. Para que se te consiga como residente ahí. Y que no sea residente en España. De día arriba a día abajo. Pero es que esto no es nada nuevo. Simplemente. Es que. Como son youtubers. Y como son parte de la influencia de mucha gente. Debido a que son famosos. Pues que se está viendo que hay un problema. A que se diga tan descaradamente. Que quieres abadir impuestos. Luego. Vamos a buscar al siguiente. ¿Cómo funciona Andorra? Andorra básicamente es un gueto para ricos. Y no lo digo solamente yo. O lo dicen todo tipo de profesores que han pasado por ahí. Confidenciales sacó un artículo. Andorra. La versión de los trabajadores. Allí te subvenen y te devuelven a tu país. Básicamente puedes pasar de 20 años trabajando en Andorra. Con un permiso de residente. Que no es con la digitalización. En el que prácticamente. No tienes derecho a paro. Prácticamente a nada. Te despiden. Y pueden dejarte a deber en un mes. Sin pagar. Sin ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de protección fiscal. Porque ahí solo quieren dos personas. Los que van. A hacer esquí. Y los que van a ser unos empresarios. Que los que simplemente van a dar impuestos. Porque hacen que si toda la actividad fuera de Andorra. Y ya está. Y por eso. Un youtuber que simplemente tiene que subir vídeos. Lo puede hacer en cualquier momento. Y han visto un filón ahí. Y tampoco te creas. Que es fácil irse a Andorra. Voy a buscar los requisitos. Vale. Este es un. Una web. Que es una novedad de Andorra. Que te dice exactamente. Que es lo necesario. Vale. Primero. Tener más de 18 años. Bueno. Eso. Es fácil. La idea es que no se tienen. Decentes penales. El país de origen. Y el último lugar de residencia. Perfecto. A poco que. No tengas ninguna. Una sentencia. Grave. Perfecto. Tener a Andorra. Físicamente. Un mínimo de 90 días por año. Luego son 184. Para declararlo como domicilio fiscal. Atención. Dejar una fianza de 40.000 euros. Además de 10.000 euros. Por cada miembro de la familia. O de la persona inicial. El importe de esta fianza. Se tiene que quebrar al INAP. Tienes que tener ya 40.000 euros. 40.000 eurazos. O limpios. Para depositar una fiesta. Para los trámites. Y luego se devuelve. Cuando se te acaba tu obstáculo en Andorra. Sobre todo eso. Una versión médica. Bueno. A ver. No es lo más grave. Demostrar que se dispone de los recursos. Estas y plas. Y para asistir sus ideales. Cuatro veces el salario mínimo. O de Andorra. Que fácilmente. Puede ir. A los. Vamos a mirar. Vale. Pues Andorra tiene el mismo salario mínimo que España. 1.050. Así que tiene que tener al menos. Los 4.200 euros al mes. Al mes. Estamos hablando de que. Muy pocas personas en España. Superan ese sueldo. Justificar que se está cubierto. Socialmente. Por un seguro. Por medio de un seguro. Que cubra enfermedad. Invalidad y vejez. Básicamente. Tienes que tener un seguro privado. Estamos hablando de un seguro. Que cubra muchísimo. Disponerte un pisarredado. Tener la intención de compra. Siempre antes de un año. Y atención. Esto es importantísimo. Invertir 400.000 euros. Ya sea en un bien mueble. En el capital social de una empresa. En deuda pública. O un depósito bancario. En un banco de Andorra. Es decir. Tú tienes que montar una empresa. De 400.000 euros. Y Andorra a comprar. Tiene que ser 400.000. Tiene que ser 300.000. Tiene que ser 300.000. Tiene que ser Andorra. No me vengáis diciendo. Que esto lo puede hacer cualquiera. Porque una barrera. De 440.000 euros. Más 4.200 euros al mes. Asegurados. Esto no es algo que pueda hacer cualquiera. No lo es. ¿Entiendes? Porque no puedes ir diciendo. Porque no. Ir a Andorra. Pues que no. Uno no se puede ir a Andorra. Así como así. Porque no. Es posible para todo el mundo. Si es Andorra. Fue ese. Prácticamente gratis. Pues diría. Pues bueno. Igual. Sí. Sería. Seriquitativo. Pero no lo es. Con esto lo que hace. Es un gueto para ricos. Tiene gente. Que genere mucho. Y que sobre todo. Que no le sea. Un coste a su sanidad. Porque. Luego. Para la decisión andorrana. Tú tienes que pasar 20 años. Y una SID. Y te van a exigir. Y el test. Y demás. Y más solvencia. Es decir. Que en España. Se hace por 10 años. Incluso. Hay buenas formas más rápidas de hacerlo. Pero en general. No quieren. Que nadie sea andorrano. Porque. Eso significaría. Que le tendría que cubrir. Con su. Seguridad pública. Que están chupando de la nuestra. Porque en muchos casos. O sea. Los cánceres. Que se detectan en Andorra. Se tratan. Las clínicas. De Cataluña. Eso es lo que pasa. Porque. Volviendo. Al tema. De la sanidad pública. Andorrana. No es tan bonito. Como lo pintan. Aunque. Muchos dicen. Tienen que ser mejor del mundo. Porque ahí va gente muy joven. Porque los viejos se van a España. Los ciudadanos tienen que pagar. Íntegros sustentamientos. Aunque. El estado. Se compromete a devolver. El 75%. Si gozan de cobertura sanitaria. El otro 25%. Lo ha de asumir un afectado. O bien contratar un seguro privado de salud. Con un costo de un solo dentro de los 60 euros. Hay mucha gente. Que no puede remitirse. Pagar un tratamiento largo. Como un cáncer. Se va al hospital. Para que te hacen gratis. Está siempre cansado de Andorra. No es lo que pasa. Pásate un día a mirar. Yo personalmente. Lo creo. Lo creo. Pero es que además. Tampoco hay derechos laborales. Hay gente que. Que le han atacado. Por hacer una manifestación. Porque el único sindicato legal. En toda. Andorra. Se trata de un sindicato. De funcionarios. De funcionarios. Que es lo que antes aquí era el MUPACE. Este. Es decir. Que tú no puedes. Ni siquiera tomarte un porrete. Ni un porro. Y ya sabéis que yo soy muy. De. Zumito. De zumito. Y sí drogas. ¿No? Que decía Lauro. Pero este también es Andorra. Espero que lo cumpla. Joder. Que no se puede. Ver a nadie bueno. Entre los ricos. No se puede. Porque es así. Andorra. Solo antes quiere ricos. Simplemente quiere gente. Que esté ahí. Y. Pace 10% de IRPF. Por tocarse. En los cojones. En Andorra. Y que no haya más gente. Es lo que quieren. Para que una vez que se hagan viejos. Se tengan que ir. A Francia. O España. Porque una cosa. De los parísos fiscales. Es que están cerca. De otros. Por ejemplo. Liechtenstein. Está en el centro de Europa. Al igual que San Marino. Que es otro parís fiscal. Pero casi todo. París fiscal. Está cerca. De otros países. Porque les está chupando. Liechtenstein. Está chupando. Sobre todo. De Alemania y de Francia. San Marino. Está chupando. De Italia. Y de las zonas de Austria. Es así. Porque. Según parísos fiscales. No vives. Si no es. A base de. Quintar. A ricos. Que pueden. Hacerte el trabajo. Y es así. No. No. Hay otro. Estivo. Que tú. Y es sencillo. Tú di. Me quiero ir. Porque no quiero pagar impuestos. Y la gente. Al menos. No asume. Que estás mintiendo. No. Es ciencia de cometes. Vale. Para acabar. He buscado el nombre. De. Héctor Turiel Valdés. Ahora mismo. Está citado. Como General Manager. De Snowbox SL. Esto. Son datos. Públicos. Esto. No es ningún tipo. De investigación general. Simplemente. Es buscar. En Linkedin. Muy bien. Os dice. Que. Oficialmente. Es hace 8 meses. El manager general. De Snowbox. Evidentemente. No voy a preocuparme. Exactamente. Que. O presupuesto. Ni que es lo que hace el día a día. Porque eso. No tiene. No tiene demasiado que ver. Sin embargo. Snowbox. Lleva desde el año 2011. Aproximadamente. Y esta persona ha estado. Como administrador ahí. Muy bien. Y se ve que. Don Héctor Turier Valdés. Lleva desde el 20. Desde hace 23 años. Desde hace 23 añazos. Como. Ose en Cofides. Y el gran grueso. Del tiempo. Que ha estado gestionando. Es no Fox. Lo he hecho en forma del. CFO de Cofides. Que es una firma. De inversión privada. Básicamente. Se dedican a la internacionalización. Y hacer inversiones. Y hacer. Apoyo logístico. Para la internacionalización. Básicamente. Buscan proyectos. Y formas. De evitar la presión fiscal. De forma legal. Sí. Pero también. No es poco moral. No es poco moral. Pero vamos. Este es su becilla. Así en plan. Todo moderna. Todo inversión. Todo guay. Pero. Héctor. Es el que ha estado. En el ambiente empresarial. Sobre todo. De cara a la gestión económica. Es lo que seguramente. Sea más importante. Pero es que la empresa. Sigue estando registrada. Como sin empleados. Amo a ver. Amo a ver. Estamos hablando de que. Snow Fox. Lleva sin presentar cuentas. Desde el 2015. Así pues. Yo que sé. Que Robby. No es tan bueno. Que simplemente. Investigando un poco. Se puede ver. Que realmente. Hay alguien. Que ha estado moviendo los hilos. Para que. A muchos youtubers. Les muevan. Motivo. Pues por el dinero. Bueno.